Lógica temperatura actual al sur de la ciudad, registrando 17 grados centígrados y observamos la imagen de satélite. La nubosidad que genera una de las ramas de la corriente en chorro, atravesando putos del occidente hacia el centro y oriente del territorio nacional. Esta nubosidad, media y alta, continuará en las próximas 48 horas, así como las condiciones de precipitación válidas en puntos también del oriente y hacia el sureste del territorio mexicano. Sin embargo, hay que hablar del territorio de Nuevo León, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, esta región noreste que tendrá temperaturas agradables, por así decirlo, en los próximos días, un poquito más estables y descartando también las probabilidades de precipitación. Durante esta noche la temperatura va a descender al menos a los 14 grados centígrados con un cielo medio nublado, frío ligero, descartando por completo la probabilidad de precipitación. Y para mañana temprano la temperatura mínima se registra en las primeras horas con un cielo soleado, este frío moderado, hablando de 10 grados centígrados, pero posteriormente esto, por la tarde la temperatura irá aumentando gradualmente hasta llegar hasta los 23 grados centígrados. Con un cielo parcialmente soleado ya le adelantaba este ambiente un poco más agradable, descartando lluvias. Y por la noche 15 grados centígrados, algunas nubes y el ambiente prevalece fresco. En los próximos cinco días esperamos condiciones también relativamente estables para este próximo miércoles y jueves. Temperatura mínima temprano de 11 a 12 grados centígrados, la máxima 24 a 25, con un cielo soleado, descartando precipitaciones. Y el viernes incluso se espera que la temperatura aumente hasta los 30 grados centígrados, esto como valor máximo, también con un cielo soleado, descartando precipitación. Pero el sábado regresa un ligero descenso en la temperatura. Hablamos de una mínima de 14, con máxima que tan solo alcanzará los 24, cielo parcialmente soleado, sin precipitaciones relevantes. Y el domingo se mantiene una temperatura mínima de 11 grados centígrados, máxima de 20, soleado, descartando precipitaciones. Y para el resto del territorio de Nuevo León, el día de mañana temprano esperamos condiciones de 6 grados centígrados en puntos como Anáhuac y Sabinas, con un cielo soleado. Y las temperaturas para China, Cadereyta, Montemorelos y Linares de 8 a 9 grados centígrados, Galeana con una mínima de 3, temperaturas máximas que oscilan cerca de los 23 a los 24, a excepción de Galeana que solamente espera una temperatura máxima de 16 grados centígrados con un cielo parcialmente soleado. En la información meteorológica vamos a ir a una breve pausa comercial, regresamos con más aquí en Telediario.